El Día Internacional de la Mujer El Día Internacional de la Mujer El Día Internacional de la Mujer Y también ahí conversamos con la Presidenta de la Mesa de Concertación de la Mujer de Independencia quien nos va a dar sus palabras sobre el Día Internacional de la Mujer Eso es alguna de las cosas o de las noticias que tenemos para esta semana Aldo Porque también hoy tenemos entrevistas, tenemos una entrevista al promotor de la revocatoria en el Distrito de los Olivos El acoso de parte de las unidades móviles y personal del municipio ante estas señoritas que están haciendo firmar los padrones de revocatoria Entonces ante esto nosotros vamos a continuar, vamos a ir a hacer un nuevo informe porque realmente no puede existir un acoso de parte de la autoridad de DIL Ellos dicen y todos los alcaldes han mencionado aquí en Lima Norte que la revocatoria es algo democrático y que ellos libremente esperan que los ciudadanos elijan si están o no de acuerdo con su autoridad de DIL pero solamente son palabras porque en realidad en los hechos, yo lo hemos visto en Comas ahora en Puente Piedra, ahora vamos a conversar con el señor Atilio Torres pero que ocurre en Los Olivos, también de repente ocurre lo mismo este tipo de acoso esperemos que no porque los alcaldes dicen que es un sistema democrático una forma democrática de participación, de ver si están o no de acuerdo con las obras o el trabajo que ellos vienen haciendo Aldo Sí, es cierto, está en estudios el señor Atilio Torres en breve vamos nosotros a entrevistarlo porque este destacado dirigente vecinal ha venido de manera permanente denunciando irregularidades en la cuarta gestión del señor del doctor Felipe Castillo Alfaro presidente del partido político siempre unido desde ya todos los alcaldes de Lima Norte de este partido político vienen siendo cuestionados y lo más lamentable es que callan no dan ninguna seña a los medios de comunicación y son indicios pues de que sí habría corrupción en su gestión esta semana también hemos tenido la oportunidad de presenciar una movilización en el distrito de Carabahío como lo ha señalado David y lo curioso de todo ello es que ningún funcionario ninguna autoridad ha hecho caso a las demandas de los pobladores el tema es la avenida universitaria si bien es cierto en una oportunidad la alcaldesa de Lima estuvo en Lima Norte y se le preguntó sobre el tema de la avenida universitaria y ella señaló que para el año 2011 hacia adelante la universitaria iba a ser ampliada pero que está ocurriendo al parecer no hay una comunicación fluida con la autoridad de Carabahío y la municipalidad de Lima y la consecuencia es que la población salga a las calles a reclamar un derecho ya ha asistido por muchos años David Amigo, continuando con más información el Hospital de la Solidaridad viene trabajando con un hospital itinerante en Ancón hasta el día de ayer ha estado realizando una serie de actividades para los niños y familiares en el sitio de Ancón también llega una información del Hospital de la Solidaridad Sí, esta semana un medio de comunicación escrito ha salido publicado sobre algunos presuntos actos irregulares pero ya se ha aclarado este tema donde la doctora Ada Pastor ha dado a conocer cómo se ha venido desarrollando este proceso de concurso público en el cual ha detallado de manera cómo ha venido ella haciendo conocer este concurso nosotros tenemos algunas declaraciones de la doctora la presidenta del Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de Solidaridad escuchemos qué es lo que ha señalado y tengamos nuestras propias conclusiones es justamente la disposición de las empresas a entender que no somos una empresa con fines de lucro ellos como empresas sí lo son nosotros como si son somos un organismo público la empresa privada lógicamente tiene que tener lucro pero sobre lucro que no tenemos por qué tenerle miedo a esa palabra porque son empresas invierten y arriesgan sobre eso también tienen que tener lo que le llamamos responsabilidad social empresarial estoy hablando de bases prepublicadas bases que han sido no solamente publicadas en diarios como en comercio donde se da la referencia donde se pueden ubicar han sido prepublicadas en nuestra web han sido enviadas a Proética hemos recibido ya comentarios de esa prepublicación de bases de Proética han sido enviadas a la Cámara de Comercio de Lima han sido enviadas al municipio de Lima a los órganos competentes por supuesto a la Oficina de Control Interno bases que han sido publicadas y se han enviado a la Defensoría del Pueblo bases o sea hemos pedido opinión para justamente que esto sea transparente ¿no? y una garantía de que no hay corrupción no hay deseos de beneficiar individualmente a nadie sino que haya una libre participación y confianza en una organización que tiene que consolidarse bien hemos escuchado las declaraciones de la doctora Ada Pastor donde ella misma señala que ha sido un concurso público conoce el tema y de una u otra manera nosotros estamos viendo en todo caso cómo se ha llevado este proceso pero lo que también nos ha llegado la nota de prensa es esta nota que vamos a darlo a conocer señala que el sistema metropolitano de solidaridad realizó hace dos semanas la prepublicación de las bases para la selección de empresas prestadoras de servicios de salud para el nuevo establecimiento de salud que viene acondicionándose en el distrito de Villa María del Triunfo este es con la finalidad de recibir consultas y sugerencias para el desarrollo del proceso transparente y eficiente que dará inicio en pocos días señala la nota la finalidad de realizar procesos transparentes para contratar a las empresas asociadas es poder seguir creciendo con nuevos establecimientos de salud y poder ampliar la gama de establecimientos con lo que contamos actualmente señala la nota la misión es brindar salud para todos indicó la doctora Ada Pastor y lo que nosotros podemos señalar es que de cómo vienen trabajando en la actualidad este sistema metropolitano de solidaridad cuenta con 19 hospitales 7 en provincias un centro de urgencias 11 centros médicos hospitalarios en todo Lima metropolitano ustedes han observado las declaraciones al detalle y saquemos nuestras propias conclusiones David si bueno este hospital de la solidaridad ayuda bastante a la población vemos acá en Lima Norte está el de Carabayllo el de Comas han estado itinerantemente en Ancón en Puente Piedra ayuda bastante el tema de la economía familiar porque es muy poco lo que ellos cobran y hay una buena atención entonces frente a esto nosotros también es una buena noticia que tenemos que señalar y de repente han sacado ustedes algunas conclusiones de lo que ha dicho la doctora Pastor que es la encargada del presidente del directorio del sistema metropolitano de salud nosotros vamos a tratar de tenerla nosotros en estudios para ampliar un poco más y conocer porque sabemos que van a ampliar también hacia otras zonas de Lima esos hospitales de la solidaridad vamos nosotros a una pausa y retornamos en la mira de Lima Norte a través de CanTV Canal 97 Música 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 ¡Gracias!